Hola, ¿qué tal muchachos? ¿Cómo están? Mi nombre es Joel, soy coach en Atracción Lab y en Grupo Secreto. Tal vez estés viendo este video y sea tu primer video sobre seducción. Tal vez estés enamorada de una amiga tuya y nunca has podido tener algo con ella. Tal vez tu ex te acaba de dejar y quieres recuperarla. No importa la razón por la que hayas estado acá, tal vez este sea tu primer video. Si quieres introducirte en el mundo de la seducción, un mundo en el que muy pocos hombres saben sobre esto, el día de hoy te voy a hablar 5 cosas que debes saber antes de meterte en la seducción. Número 1. Las mujeres responden a la energía masculina con feminidad. Ahorita estamos viviendo en un mundo bombardeado de energía femenina, donde el hombre es la mujer y la mujer cumple el papel del hombre. Y tú no eres el culpable de esto. Es la sociedad, son las películas que te venden, son el romanticismo excesivo, la música deprimente excesiva. Y si tú eres un hombre que eres indeciso, miedoso, eres criticón, siempre chismeas con tus amigos, siempre estás hablando mal de otras personas, quiero decirte que esto es una cualidad femenina. Esto lo hacen las mujeres. Y si tú eres un hombre que constantemente hace este tipo de cosas, vas a ser percibido por ellas como una mujer más o como una amiguis más o como su amigo gay. Y tú no quieres ser percibido como su amigo gay. Recuerda, la energía femenina responde con atracción a la energía masculina. Cuando ellas encuentran a un hombre que realmente tiene cualidades de un hombre, ya sea de alto valor o que tenga esa energía masculina fuerte en él, más adelante vamos a hablar un poquito sobre ello, ellas tienden a responder con atracción a este tipo de energía. Así que vamos con el tip número 2. Las mujeres no son malas. Estoy cansado de escuchar alumnos nuevos que inicien el curso con nosotros diciendo Joel, lo que pasa es que tengo miedo porque la chica con la que estoy saliendo tal vez se pueda aburrir de mí. Joel, es que tengo miedo de que las chicas quieran quitarme todo mi dinero. Joel, es que tengo miedo x, 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 y ya cosas. Realmente la sociedad nos ha vendido de que tenemos que tener mucho cuidado con cierto tipo de mujeres. O vemos en las noticias como una mujer le quitó toda su fortuna a un hombre, etc. Y entonces nosotros nos psicoseamos y al momento de que hablamos con una chica que nos parece muy atractiva no nos permitimos conectar desde nuestra esencia con esa persona porque estamos con el miedo y esto lo único que hace es que la mujer termine recibiendo esta inseguridad tuya y se termine alejando porque lo más probable le diga este hombre realmente es muy inseguro para mí, no sabe quién es, etc. Entonces realmente las mujeres no son malas. Es más, muchas de ellas poseen lo que yo llamo una muralla o una barrera que básicamente es amor propio. Y esto lo hacen porque ellas están viviendo constantemente experiencias o porque muchos hombres constantemente están buscando tener atención de ellas y ellas no pueden dejar pasar a todo el mundo. Imagínate lo fácil que fuera si todas las mujeres dejaran entrar a su vida a todos los hombres. Literalmente no habría chance. ¿Por qué? Porque todas tuviesen novio. Realmente esto es una muestra de amor propio o unas pruebas de amor propio que ellas le ponen a los demás hombres para ver qué tipo de hombre es con el que están hablando. Los llamados test, por ejemplo, las llamadas pruebas, etc. Entonces las mujeres realmente no son malas. Ellas son buenas. Muchas de ellas, obvio, sí pueden ser malas como muchos hombres también, pero no son la gran mayoría. La mayoría han sido tan lastimadas por la gran mayoría de hombres que lo que hacen es poner estas pruebas para protegerse a sí mismas de la gran mayoría de hombres que están allá afuera. Entonces cuando hables con ella habla desde el amor y tú vas a poder conectar con ellas, obviamente con otro tipo de cosas más. De hecho, si tú quieres saber qué debes decir y qué no debes decir, allá abajo te dejo un link para que agendes una llamada completamente gratis conmigo. Yo voy a escuchar tu caso. Yo voy a analizar qué es lo que está pasando en tu vida y qué necesitas para convertirte en un hombre completamente atractivo y que para que puedas llenar tu teléfono de un montón de chicas que quieren verte. Así que nos vemos en la llamada y vamos a entender a profundidad todo esto que estamos viendo en el video en el día de hoy. Vamos con el punto número 3. Vivir experiencias únicas. Estoy cansado de escuchar hombres con una vida aburrida, sin nada que hacer. Hombres que no viven experiencias. Hombres que toda su vida están haciendo lo mismo. De hecho, un alumno mío llegó y me dijo Joel, estuve 20 años casado y realmente fui una persona que nunca hacía cosas diferentes. Solamente me encargaba de ir a jugar béisbol y ya. Llegaba a la casa, hablaba con mi esposa, etc. Ella se aburrió de mí. ¿Qué puedo hacer? Realmente esto es irreparable porque ella puede conseguir a otra persona que le provea emociones intensas, que hagan algo diferente cada fin de semana. Y esto no es en la etapa de enamoramiento nada más. O en la etapa de seducción o en la primera etapa. La etapa de seducción debería ser siempre. Tú debes vivir experiencias únicas para ti, para convertirte en un hombre de alto valor. Y para tener historias también que contar. Y si tú eres un hombre que realmente no hace nada por su vida, no se preocupa ni por ser una persona divertida. No se preocupa, pero esto es por ti. ¿Por qué crees que una mujer realmente querría interesarte? Así que proponte a hacer algo nuevo cada fin de semana. ¿Practica un deporte extremo? ¿Algo que te guste realmente, pero planifica un viaje? Así que tú no tengas un trabajo que te permita mucho esto. Simplemente hazlo, propóntelo y tú mismo encontrarás la manera de hacerlo. Vamos con el punto número 4. Joel, lo que pasa es que para mí es mejor conocer chicas por WhatsApp. Joel, es que para mí es mejor conocer a chicas en persona. Es que es más fácil. O es que esto es más fácil. Y viceversa. No es que haya un punto que sea más fácil y le tengo que meter de lleno a todo esto. Estamos en el siglo XXI. Uno, si tú, por ejemplo, conoces ahorita una chica en la calle. Ella te da su número de teléfono. ¿Dónde crees tú que vas a gestionar la cita? A no ser que lo hagas en persona y puedas tener una cita instantánea. ¿Dónde crees que lo vas a hacer? Por WhatsApp. Si tú no sabes cómo crear la logística para direccionar la conversación a una cita en WhatsApp, ¿cómo crees que vas a poder salir con ella? Estamos en la era digital. Los métodos de seducción antes no son iguales a los de ahora. De hecho, han cambiado muchísimo. Y más adelante seguirán evolucionando. Entonces, tú tienes que entender y aprender a jugar cómo se juega el juego de la seducción online y cómo se juega el juego de la seducción en persona. Son diferentes, ambos unidos por algunos lazos, pero tienen su nivel de complejidad ambos. Requieren de ciertas cositas que nosotros revelamos en el grupo secreto. Si quieres aprender qué puedes decir, quieres aprender cómo debes actuar, cómo poder llevar conversaciones interesantes, cómo escalar, cómo abrir una conversación, cómo llegar a la cita romántica, pues allá abajo te veo en el link para que agendemos la llamada y veamos qué es lo que necesitas para convertirte en un hombre atractivo. Vamos con el punto número 5 y es elegir a una sola mujer. Joel, lo que pasa es que yo estoy aquí porque quiero recuperar a mi ex. O Joel, lo que pasa es que yo estoy aquí porque quiero hablar con una chica especial o quiero enamorar a mi mejor amiga que hace año estoy queriendo tener algo con ella. Mira, tú tienes que entender que mientras más experiencias tengas, más atractivo vas a ser para una mujer. A las mujeres les gustan los hombres con experiencia. Y si tú te pones exquisito, estar hablando con una, con dos como máximo, esto no te va a llevar el suficiente nivel de experiencia que una chica de alto valor o una chica que constantemente está expuesta a muchos tipos de hombres y está rechazando, la sociedad las pone como las mujeres de 10. Tú no vas a tener chance con ellas porque no vas a dominar la inteligencia social que se necesita para defenderte en ciertos tipos de casos. Entonces, esto solamente lo vas a lograr si te expones ante muchas, muchas y muchas interacciones. No seas exquisito, no te pongas con una chica en especial. Llévate de una, dos, tres, Joel, pero es que no levanto ni polvo. Pues te veo en el link. En el link te voy a ayudar y te voy a decir qué es lo que necesitas para que puedas llenar tu vida de abundancia. Así que bueno, muchachos, eso fue todo por el día de hoy. Espero les haya gustado este video de las 5 cosas que debes saber antes de introducirte en el mundo de la seducción. Nos vemos en el siguiente video. Un fuerte abrazo. Chao.